La colección de Novia está confeccionada prácticamente con todo tejido 100% seda. Hablamos de crepes, hablamos de micado, de organdí, azul de seda... Son los principales tejidos que estamos trabajando este año en la colección. Bridal siempre nos ha tratado muy bien y lógicamente seguiremos presentando aquí todas las colecciones porque es estupendo. Es muy gratificante para mí que haya tanta gente que quiera venir a ver la colección que tanto trabajo trae durante todo este año.